Plomo a todo el mundo Tú no puedes agarrar Me tiras, atacó los vientos de la batalla yo Tu primer día en la prisión Tu sabes ahí de un tipo Dije yo no tengo arma, cuando fui a la casa de él saqué una cubeta llena de pistolas Dije yo que interesa, tu sabes cuando entonces llegó a chimarle a un tiro al tipo Lo agarramos y dijimos yo le vi cuál de plomo hace el tipo, el tipo se tiró para el agua Entonces cuando se llamaba, yo le había pedido de plomo ir a la playa, unos 36 chinos Tiene una cubeta llena de armas Llego tú en Guadal, me canchaste dos pistolas, todo el mundo Puedimos para allá, entonces Guadalchiman salió Puh, pero no vio No sabes la cárcel, no sabes Había muchos palomos que usaban los vallineros Nosotros, tú sabes, nos unimos Luego con todo, me metieron en toda la celda a darle el cuchillo a todo el mundo Los 0-3 son una ción, eso es una ganga, nación esta verdadera Aquí le sacamos un montón con cualquiera Nosotros lo matamos por nuestro hermano y de todo El que 0-3 iba a esta vallina y no mentira del diablo Tienes que ponerse claro conmigo, si no Vamos a dar plomo con todo el mundo ¿Qué es lo que es mi gente? El Mono TV Show en la casa Recuerda te suscribirte a mi canal de Youtube Dale me gusta, comparte este video Ya tú sabes, estamos con Bacardi Con el que sabe de la calle De todos los lados, trinitario o contrario Trinitario, furitu, amor por el ipá El que traiciona a pagarla con sangre ¿Cómo así amor por el ipá? 42 ¿Cuál es tu sueño? Amor por el ipá ¿Y cómo tú te has metido en esa nación? Oh, tú sabes la carta, tú sabes Había muchos palomos que usaban los vagineros Nosotros, tú sabes, nos unimos Fuego con todo Nosotros metimos en toda la celda Dale cuchillo a todo el mundo Tiramos la celda a todos los mamandos Le damos puñal a todo el mundo ¿Pero qué significa ese collar? Eso, eso significa la bandera Amor por el ipá Sanitario ¿Y si tú oyes otro contrario? ¿Qué pasa? No, porque en Biela Real Lo mismo vamos a decir Yo corro solo Yo corro con gente Que todo el mundo corra solo Yo corro solo No poniéndose conmigo Está todo bien Para tú entrar en la nación ¿Qué tú tienes que hacer? Primero tienes que ingresarte Es un soldado primero Y coger plática Entendiendo Somos a los locos Como hay muchas naciones Que ahora hay que Uno Una nación rara ahí Los 03 son una nación Es una Es una ganga Nación esta verdadera A ti le sacamos un montón Como cualquiera Nosotros lo matamos por nuestro hermano Y de todo El que 03 iba a esta vaina Y no mentira del diablo ¿Cómo así? Como que de la 03 Que si yo qué Es una ganga de sacar nuevas Yo no sé Que se pongan claro Que se pongan claro Tienen que ponerse claro conmigo Si no Vamos a dar plomo con todo el mundo Ey Plomo a todo el mundo Pero tú no puedes Tú no puedes arratillar Hasta con los vientos Arratillo yo Es mentira Oye que lo que es No voy a hablar mucho Tú estás claro que Bacardico es en la calle De verdad Tu primer día en la prisión Que tú pasaste Que tú llegaste ¿Por qué motivación tú llegaste? ¿Por qué mataste a una gente? ¿Entraste a puñalos a una gente o qué? No, nos estaban pegando una muerte Tú sabes ahí De un tipo Que ellos borrados de granada De gringo Tú sabes uno que decían El chinito ¿Está entendiendo? Entonces cuando estaba La patronalía de la bomba Y él fue buscando a una gente Allá a la playa Que tenía una arma Que viniendo un barco Fuimos para allá Agarramos un guachimán Le partimos el culo Entonces Tú sabes Yo le dije Yo no tengo arma Cuando fui a la casa de él Sacó una cubeta llena de pistola Me dijo Gánchate de esa Tú sabes cuando nos enganchamos Yo Un cobrillo No sé qué Naki Naki Uno Julio Nos fuimos para allá Para la playa Cuando nos fuimos para la playa El tipo rompió una malla Cuando se rompió Salió un guachimán Uno entró a tiro Llamó a la policía Se tiró para el agua Entonces la policía que agarramos El guachimán que agarramos Y no lo ten Pero tú Todavía tenías la mano No es verdad Yo teníamos dos manos Sí Entonces El guachimán le dio un tiro al tipo Lo agarramos Yo le di cuál es el plomo El tipo El tipo se tiró para el agua Entonces cuando El tipo vamos a ir a Navaj Salió por Por la piedrecita Por ahí Andé para los barcos Entonces lo estaban esperando Los policías Lo sacan Y le di un pila de plomo Pero cómo hace Tú le di un pila de plomo O la policía le dio plomo Hombre claro No me hablen mentira Que la gente está claro La gente del TV show Si Bacardi habla mentira Déjalo ahí en los comentarios No yo no hablo mentira No de verdad El chamaquito le di un pila de plomo Y era a la playa Uno dice el chino Yo tenía una cubeta lleno de armas Y yo tengo armas Tengo armas Entonces el guachimán salió Fuu Que no vio Entonces cuando salió el otro Fuu Le di un pila de plomo A mí me dijeron Que Bacardi andaba en la calle Desgranando a la gente Dije que si tú me hagas Con la mujer de él Él es lo que te ha pecociado Y te entraba a tiro Yo quiero saber Si es verdad Ponle claro A los códigos míos A la gente mía Que están claro Que te están viendo La gente del TV show Que están claros Que no me hacés loco Oh Todas las menores Una chavajitas Tienen que sonar Para buscar rango ¿Está entendiendo? Que así que Tenían como hembra ¿Está entendiendo? Entonces tú tienes que poner tu corona Romperte el mundo en la calle ¿Está entendiendo? Como un porro con rabia Oye, ¿y los tigres cómo te respetaban en tu trayectoria? Me respetan más ahora, yo soy un rey para ellos. Tienen que llevar las reglas, si no les pate el culo a todo el mundo. ¿Te respetan todavía ahora? Todavía. Tienen que llevar, cuáles son sus reglas, si no llegan sus reglas se quedan. Ok, ¿y tu primer robo cuando tú eras menor? Tu primer robo no, yo nunca robé mi loco. ¿Cómo que tú nunca robaste si tú eras de local? No, no, los míos era vender drogas, ni menorcitas, semicorros, nunca uno, no, no. A mí nadie me voy a hablar de que va a que el link robó, va a que el link robando. Ok, ¿con cuántos kilos tú comenzaste para saber ya? Yo no era una vaina que no se vendía antes, porque antes era barato la vaina. Antes que no vendía era dos, once, tres, once en esos tiempos, en el 2001, pero la droga era a 300, un gramo era a 300, la marihuana uno y medio, una once de marihuana por ahora, ¿me está entendiendo? Oye, nos vamos a ir al nivel ahora triste. El público mío quiere saber cómo le mochar la mano a Bacardín. No, a mí me mochar la mano fue una fiesta de cagada, tú sabes, presionó una compana, tú sabes, entonces, mucha envidia, el tipo me tenía para, porque él sabe que yo era un caballo de guerra, un caballo de Troya, como el Fénix, me recarnaba de recarnación, entonces, la palabra de él era quitar más fuerte, entendiendo, nunca me quitó, porque me dio por tracción, nunca peleó conmigo, me tenía miedo una hembra. Entonces, te puso panty, es que la de espalda no tiene valor, que tenés que pelear conmigo de frente. Todo el mundo es un caballo de guerra, yo soy el Labe Fénix, ¿cómo saliste con un Labe Fénix? El Labe Fénix es resistista de la de misa, para dar de espalda. Pero a mí me dijeron que tú le dices de espalda, yo escuché. No, mentira, yo me doy de espalda, que dar de espalda es traicionero, es con grano, yo tengo los grano, vamos a matar, vamos a matar, no está entendiendo. Si tú me mató, usted ganó, ganó, si yo lo mató a usted, gané entonces, entonces. Son hembra. Pero hay gente, tú sabes que tú no le puedes llegar de frente, y tiene que llegar de espalda. No, yo me lo doy de espalda, sí. Lo suelto en banda, porque a la gente yo me doy de espalda. Ahí tú pierdes el valor de darle a una gente de espalda. Tienes que llegar, es real. Todavía te voy a agarrar de espalda. Mira mono, está sentado allí. Tu aviones con un cuchillo y darte de espalda, mentira. Tengo miedo de estar dando de espalda. Pero ¿cuánta gente te bregaron? Me verá un coro por usar, porque este gallo de guerra es de calidad. ¿Todavía sigue prendido? Sigue prendido, yo soy de guerra, yo me detengo. Te voy a buscar como el lobo. Ambiente. Pero cuando te mochabas los dos brazos, ¿no es verdad? ¿Qué tú sentiste en ese momento? ¿Cuál fue el juidero? No, el juidero. Nada. Todo eso. Todo eso de voluntad. Si yo quería matarme, me me mataba. Porque yo estaba en moro avión. Estaba loquísimo. Tenía casi como cuatro mil pesos. Bebiéndole por la mañana. Si yo quería matarme, me mataba. Fue un batajo en la cabeza que me vi ahí. Vimos que se mataban cuando tenía miedo. Yo caí, sentía, yo estaba muerto. No me sentí cuando me mostré en la mano. Entendido. Es que no me matan, me matan el mismo. Pero no aguantan la presión de la ave fénix. Pero la gente pensaba como que ya va a Caldice. Le iba a acabar su mundo, su historia, ¿no es verdad? Ahora viene con más fuerza. Viene con más potencia, más real. ¿Está entendiendo? Aquí, es que vamos regla su regla. Se la ponemos. Dos tiguerones. Es que vamos regla su regla. One side. Vimos que digas que tú atrascabas antes con las dos manos así muy. Oh, a todo el mundo. Yo andaba sentimientos con gente. Ni con mujeres ni con niños. Yo andaba en moro aire, ¿no? Era todo el mundo en cuero. Haitianos, niños. Todo el mundo en cuero. Yo andaba en eso mucho tiempo. Pero tú nada más le quitabas la pertenencia a las mujeres nada más. A todo el mundo. A los hombres. A todo el mundo. Yo amarraba a todo el mundo. Echamelo todo. Me amarraba un cuchillo. Un cuero del mundo. No lo tengo para nadie. Yo andaba en ese día en la calle. Era en el moro avión. ¿Y cómo así? ¿Cómo te haces esa vuelta? ¿Eh? ¿Cómo te haces esa vuelta? Solo. Yo iba a correr con gente. Yo andaba solo. Me amarraba a mi mamá. Yo mismo con un tepi. Me ponía mi cuchillo ahí mismo. Me la ponía ahí. Con un tepi. Me agarraba mi tepi ahí. Para la calle. Me metía de guardia. Tiene una ropa de guardia entero. Cuando me metía de guardia. Era emigración. 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 Dame todo. Puedes ahí. Todo el mundo encuadrado. Pero tú nunca tuviste miedo. Desde allá en que sea un policía. Un agente que te abre. No. Porque yo mismo. No. No. El teléfono con la cámara. Ellos me metieron. Ellos me metieron. Ellos me metieron en el saludo. Yo estaba en un punto comprando. Y venía de dirección. Fui. Y andaba con otro. Ay. Nos encontramos de mismo. Y la policía. Me preguntan la policía. ¿Y los tigres? Yo también los estoy buscando. Eh. Yo voy a comer por aquí. Yo voy a comer por aquí. El pan mío. Son ellos. Vámonos. El mío menos cagado. Y yo camina. Ellos nos preguntan. ¿Y los tigres? Yo también los estoy buscando. Eh. Vamos por aquí. Yo tengo una bota de guardia. Un patadón de guardia. El pan mío tiene unos zapaticos de guardia. Chacho. Cuando hicimos el juguero. No le fuimos. ¿Cómo tú ves el tigreaje de los tigres ahora? Los chamaquitos. Los menores. No. Los chamaquitos están todos. Los chamaquitos que están en baile ahora. Está entendiendo. Pero hay muchos palomitos que están. Están rapidísimos. En el perico. Pila de menores. Pila de menorcitas. Que están rápidos. Pero. No veo control ahora. Están como más. Más animados en su música. Es más. Más suave. Está entendiendo. Oveos. Están todos jugueros. En la calle. Están deteniendo. Tienen que poner sus reglas. El papá que está aquí. El león. Si ruge. Si ruge. Se van a caer. Tienen que llevar sus reglas. Tienen que llevar los colores de la norma. Si. 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 tu manga dos prótesis si yo me pongo dos manos para nadie tengo más presión más malo entonces no quiero hacerle maldad a nadie está entendiendo si estoy tranquilo que me te pongo más tranquilo entonces no hay miedo que tengo esto está ahí entendiendo pero no quiero no quiero hacerle maldad a nadie oye ese enemigo que me hizo esto quiero hacerle maldad si le voy a hacer maldad si voy a tener compasión le voy a echar la cabeza a todo el mundo le voy a entrar en un hoyo sin cabeza voy a echarle esos días ahí y entraron sin cabeza en un hoyo de que tú te arrepientes yo me arrepiento de muchas cosas malas pero tú sabes es Dios que sabe la madre tú sabes entonces todo su tiempo me gusta la cosa real me gusta la verdad fiel con amor y cariño está entendiendo que llevemos nuestra 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 unión en la familia como nuestra unión en la familia que quien no creemos a nadie no creemos locos nadie que le den amor a la gente que no tiene cariño en la calle gente que se sienten solos sin amor brindan ese cariño entonces siempre le ven cariño se vuelven más porque no tienen cariño de su familia entonces se ven solos saluden mírenlo yo saludo a todo el mundo yo estaba en el que antes de ayer era una pena yo hablando con una tipa ahí mociándole sin amor se sentó contenta cuando yo le hablé cosas buenas a ella se realizó reír se realizó le costó en un celular mi hijo ella llegó una gordita del parque entonces yo hablo con todo el mundo no tengo experiencia a nadie yo soy humilde de corazón y Dios lo sabe y talentino como tú vas talentino ahora me muestro si talentino te hay muchos viveros pero digo que no hago suave la pámpara tú conoces la pampa no no conoces la vámpara Háblame de la pampara, diga que soy en la calle de verdad. No, no soy mío, soy real, de corazón, yo lo llevo siempre a él. A veces tú sabes, en estos tiempos uno sin hacer coros, está entendiendo, entonces cada uno con su lado porque tiene su familia. Él era un tigre que corría, rompía la calle, rompía la gente, era duro duro. De verdad. No tenía compasión con la gente. Cuando tú estabas preso, ¿qué tigre tuviste de los sicarios? Que están muertos, que están presos. ¿Tú sabes? Muchos tigres. Yo vi a Anata Cartier, vi. El Chamaquito de aquí, a Canuel, toda esa gente allá. A Manuel, allá en Brooklyn, toda esa gente allá. A PIVA, mucha gente allá, mucha gente. Estaban presos mucho tiempo, en 2001. La cárcel, la cárcel, ahora no, son hoteles ahora. En 2001, tú veías la gente que volaba como Superman por la celda. Como tigres peleando. Se levantan las puertas, le levantan puñalas a todo el mundo. Tú ves la gente gritando. Guay. ¿Eh? Ahora no, son hoteles. Ahora tienen que hablar de que tengo que coger las calzas. Mentira. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Ahí se le afogueo. Ahora no. Ahora es maravilla un otrocito. ¿Están entendiendo? Ahora no había ocupación por los tigres. Era todo el mundo de la nación. Todo el mundo estaba en tu palo allá. ¿Entendiendo? ¿Es real lo que tú dices? Ahora no. Ahora es que... No, mentira. ¿Por qué tú dices que la cárcel es un hotel? ¿Eh? ¿Por qué tú dices que la cárcel es un hotel? ¿Eh? Tú con un hotel ahora, ¿sabes? Todo el mundo cae presos. Viene con historia. Aquí estaba en la cárcel. ¿Qué dice eso? Que va a controlar una cárcel. ¿Qué cárcel te va a controlar? ¿Eh? ¿Eh? A mil presos. Te va a controlar casi 500 presos. Te va a controlar una cárcel. ¿Tú llegas a controlar? El mudo. ¿Eh? ¿Tú llegas a controlar? No, no. Yo... Me puse en... Me puse en de... De representantes. De acotar a los ranas. Ya, tú sabes. ¡Va acá, mudo! ¡Va acá! ¡Va acá! ¡Séntate ahí! ¡Vamos triperos con el mudo! ¡Séntate ahí! ¡Séntate ahí! ¡Va acá! ¡Va acá! Que lo que. Sí. Déjame un break con el mudo. Le voy a ases gris. ¿Cómo, mamá? Quie lo que. No, nehme aquí. ¡Va acá, mamá! Quijame lo que le ha exaggerado. ¿Cómo tú te llamas? Quie lo que. ¡Va acá, mamá! ¡Va acá! Pero en qué sorte yo, la ayuda! de verdad el corazón que ama a mí así como dice la los tigarones, la cárcel estuvo por mirar y hablaste, le sacaron la mierda del mismo, un montón que sacaron para afuera, entendiendo, así, los tigarones que ellos entran a la cárcel, mentira del diablo, he callado, usted no conoce a nadie, todo el mundo a su lado, usted no puede hablar, si hablaste chivato, te apuñalan al mismo, no va a entrar la presión después, entendiendo, no, 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 gracias a Dios, gracias a Dios, no, porque andaba con gente fuerte, andaba con, con, con sicario que sean chacal, chacal, chacal de gringo, chacal, un moreno que era un pibur, como andaba, el pibur, el mocho, el que me está con usted, yo lo mato, si, porque, vio que, le di amor, le di cariño, loco, lo recogí, tu sabes, le meto a su barna así ahí, tu sabes, eso ahí, y ahora te han faltado el respeto los tigres, no, no, gracias a Dios, todo el mundo me respeta, tengo, sin gente entendiendo, entendiendo, entonces, todo el mundo te sorregla, ya, 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 muy casi, andamos ahí, casi, una, casi naciones, ya. Oye, que lo que, oye, que lo que, dámelo un consejo, a la juventud, y te voy a poner la pampara ahí, te lo voy a sentar ahí, para que la pampara te me dé un par de consejos, para que tú dejes en la calle, y para que tú vuelves el sistema, de verdad, para que te ponga bacana, ponga tu familia bacana, y te voy, y te dame un consejo a la juventud, a la juventud, su consejo, tú sabes que, que la calle no hay nada, que esté tranquilo, que su tiempo viene, que, yo lo tengo maravilloso para ellos, que den, esos visos en banda, que hay muchos visos, muchas menos de sacar la calle, no entendiendo, y están abusando. Para que yo vea que tú agarras el micrófono, que no de boca, no te lo peguen mucho, habla. Y están abusando de ellos, tú sabes, entonces, este loco aquí, está como el bichón aquí. Que es lo que es mi gente, Bacardi me dijo que es lo que es, no le paga para la playa, a romper, ya tú sabes, cuéntame la historia tuya de la playa, de que tú fué polisonteo, viajaste, cuál fue la vuelta que tú hiciste de verdad, cien por cien. Sí, mi hermano, yo me subí en un barco hace mucho, yo veía los panamíos, los viajeros, tú sabes, que venían, comprende, todas las vainas, tú sabes, jangueado, jipete, todas las vainas, yo menorcito, para saber la historia bello, que en Nueva York, Nueva York, que en Nueva York tú conseguías toda la vaina, tú sabes, fue un muchacho, me fue el tres, cogí para el muelle, tú sabes, me puse a buscar vara, tú sabes, me arrababa con los panamíos, cuando el barco iba a lejos, muchachos, nos estamos contentos, mi loco, barco robando, tú sabes, cuando el barco llegó, muchachos, nos tiramos una baja, tú sabes, nos tiramos, llegamos, cruzamos a aquel lado, ¿qué pasa, papi? dame una agüita, ¿qué pasa, papi? dame una agüita, oye, nene, ¿dónde tú estás? tú estás bocachica, jajajaja, va acá, va acá, va acá, jajajaja, este tipo un paro, ¿cómo así, cómo así, cómo así, cómo así, me están loca a Puerto Rico, la bocachica, jajajaja, dame tu salud, tu salud se la bocachica, prendida, muchachos, ¿sabes? el barco coge otra vez, ya fue, coge otra vez, iba por Nueva York, coge por, hice escala por los bocachica, jajajaja, ¿y tú pensabas que estás hablando con los boricos? y nos tiramos, nos tiramos de nuevo, y todos los alumnos, tú sabes, lindo de noche, muchachos, vamos tirando, muchachos, cuando nos tiramos cruzando, jajajaja, bueno, vamos a ver bocachica, jajajaja, 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 de verdad, jajajaja, este tipo un paro, jajajaja, diga que llegó a bocachica, y pensabas que estaba en Puerto Rico, si, moro, muchachos, en bocachica, en lo dejan, y después de ahí a bocachica, ¿qué pasó? oh, nos mandan para acá, por ahí, jajajaja, ya, para gran piloto, lo metí en muchachos, ¿eh? nosotros pasando hambre, yo estaba más fraco, yo estaba más fraco, con un arenque, oye, ni un arenque me cogió vacu, jajajaja, jajajaja, que sea con los boricuas, yo le dije, oye, papi, ¿es un saldo nervioso? y me dijo, no, no, no hay nada, no hay nada, no hay comida, no hay más fraco, jajajaja, para acá, para acá, para acá, ¿y tú no hay panas que se han ido para allá? pila de panas, tengo pila de panas, en Nueva York, sabe, pila de panas, entonces, que, yo me furtere, muchachos, chamasquitos, vendí todo, me llevé como siete fundos de macitas, cuatro cajas de chocolate, dos fundas de menta, menta verde, para allá, para el chorro, hay un corillo, hay un corillo, gente psicópatas allá, uno se va a ir a Nueva York, cuando subimos, un subimos, muchachos, el barco ya iba a arrancar, a las 10 de la noche, pero, ¿es verdad que le mochó en la cabeza a la gente, que se los hallaba el marino? no, no, tú sabes, te daban golpes, te amarraban, tú sabes, porque esos marinos no tenían miedo a los dominicanos, sí, no tenían miedo, no podían ver armas, se veían hembra, sí, no podían ver sangre, eso, no podían ver sangre, el marino, sí, se ponían nervioso, ya tú sabes, mi gente, el Mono TV Show, en la casa, recuérdate de suscribirte a mi canal de YouTube, dale me gusta, comparte este video, mándale un saludo, a los tígares tuyos, vamos, saludo a los tígares míos, tú sabes que, Mono TV Show, está aquí, presente, Mono TV Show, en la bomba, de Mérida O, está entendiendo, lo más duro, Mono Show, ¿qué es lo que va? sí, tú sabes, el manito bello, oye, que es lo que va, yo lo que quiero es que tú le des un mensaje a los menores, que decir es que la calle, en vida real, uno no la puede coger a fecha, tú me le das el guay a los niños, a los que están subiendo, eso muchacho, tú sabes que la calle, que la lleven el paso, que no tenemos el avión, que la calle es nuevo para ellos, que la cogan, wow, que los tiguerones ya están recogidos, entonces, los que son menores de ahora, es que quieren ir rápido, entonces, si van rápido, se quedan. Ya ustedes saben, estamos aquí con una de las caras de Jaina, Bacardín, uno de los tígares respetados, unos gordos, todo el mundo está claro, lo que pasa es que ya el chamaquito, está aquí, porque en verdad, está pensando en su familia, todo el tiempo, no le va a dar tormento a los viejos, y, es que soltar un mensaje a los menores, a los que están subiendo, que en la calle no hay nada, hay nada, y se lo dice Bacardín, un tígare de verdad de la calle, yo también estoy retirado, porque la calle no deja nada, y que lo que Bacardín, cierra con algo ahí. Tranquilo aquí, como el show aquí, tú sabes que en la calle no hay nada, como dice el pana, todo suave, toda la voluntad de Dios, que Dios lo bendiga a todos, que con Dios hay amor, hay protección, amor, poder y paz, para todos. Tú no sabías que yo era amarte, popo, tú no sabías que yo era amarte, en el bajo mundo te frisate, yo no sabías que yo bajaría, no, no, yo no sabías que yo bajaría, no, no, y con la funda, a ti ganaría, no, no, y las mujeres, aguas, sabías, no, no, tú no sabías que yo era amarte, moro, que el álbum te frisate, ya tú sabes, eso es lo nuevo que viene con Bacardín, y acordate de suscribirte, y si.